Yo tengo una mala magia Que a mi mismo me da pena Yo tengo una mala magia Que a mi mismo me da pena Que yo me acorto en mi cama Y amaneco en otra Sí, muchas gracias Como el swing rubio chato No te veo Hey, 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 hey Esa mala magia mía Si me tiene entusiasmao Esa mala magia mía Esa mala magia mía Si me tiene entusiasmao Yo me acuerdo solito Y amaneco acompañao Hey, yo rara Y amaneco acompañao Chuchu Chacacaraca 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 Le dicen arrollao Y vamos a la mamá Chacacaraca Ricoche Me huele con un conuevo Me huele el pan de maíz Me huele el con un conuevo Me huele el pan de maíz Con buena muchacha linda Acabada de subir Hey, yo rara Y acabada de subir Yo voy, yo voy, yo voy también ¿Y tú sabes quién lleno? ¿Quién? De la melodía Llegó Gato Swag Let me show you got that swag Y llevaron la gente a la ocupación, compay Tócalo bonito, Menti López ¡Eso me lo dijo Menti! Y me lo dijo de veras ¡Eso me lo dijo Menti! ¡Eso me lo dijo Menti! Y me lo dijo de veras Que no tiene mala baña Y amanece donde quiera Ay, yo de la y amanece donde quiera ¡Y el mambo! ¡Eso me lo dijo Menti! 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 Pero venimos con el cantadito de Menti! ¡Eso me lo dijo Menti! ¡A cantarle! ¡Eso me lo dijo Menti! 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 ¡Oye, que sí! Cuando el amor es verdadero El perdón lo puede en todo ¡Muy rosa! ¡Ostra hora! ¡Un saludo para la red indiana de fundación! ¡La flanca larga! ¡La flanca larga! ¡La tuya! ¡Y se lo leo! ¡Otra vez! ¡Sue! ¡Eso me lo dijo Menti! ¡Eso me lo dijo Menti! ¡Missing more than just to your body! ¡Oh, oh! ¡Es bien su alemán te decir culo de falling p зар paz ¡US Er primero que no dimas tuaffa en puesta 마 representación! ¡Eso me lo dijo Menti! ¡Eso me lo dijo. ¡Cos Poppen a la muragra! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! ¡Pero bueno! ¡Esa es Melody! ¡Qué, qué! ¿Dónde está Rico Che que no lo veo? ¡Pero no se siente el ánimo! ¡King Andy Burns, el ánimo! ¡La paso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi, cuidado! ¡Ay! ¡Ya, punto! ¡Adi, nach! ¡Todo Nexo está ahí! ¡A dónde? ¡Ahí a tu cara! ¡Ahí a tu cara!